Estas son las cerezas de mi pastel y espero que también del tuyo. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que la cepa británica del COVID-19 ya ha sido detectada en 50 países y advirtió que se trata ahora de precisar algo que dé luz porque hay una nueva variante preocupante. ¡Hay otra nueva! Ya la encontraron en Japón. La Organización Mundial de la Salud dijo que el alto nivel de transmisión y replicación del virus facilita la aparición de nuevas versiones que amenazan con la eficacia de la inmunidad. Pero para la mutación, ahora con la aparición de la E484K, que es la que ha aparecido en Japón, ahora hay muchas más sospechas porque unos test de laboratorio mostraron que con esta, que seguro lo llamarán ahora la cepa japonesa, el organismo reconoce menos el virus, disminuyendo por tanto su neutralización por parte de los anticuerpos. Está complejo. En ningún lugar se dice que no te vacunes. Yo creo que es lo más lógico, porque aunque haya modificaciones, estas cepas nuevas que han ido surgiendo pueden ser atacadas por la vacuna y puedes estar protegido por más tiempo. El problema es ¿cuándo nos ponemos la vacuna? ¿Dónde está? Hay gente que dice que el 21 de enero van a estar en las quicios. Es terrible, cuesta trabajo creer lo que está pasando. Ahora, en este momento, por fin han llegado a China los expertos que no dejaban entrar de la Organización Mundial de la Salud, que ellos quieren buscar información acerca del inicio del virus, porque esa información va a ser muy importante para los científicos. Ya están en China. ¡Gracias! ¡Gracias!